Es inaudito que se trate mal a alguien, porque nosotros salimos a aplaudir a los médicos, pero acá hay mucha gente que se merece los aplausos. Yo hay dos cosas fundamentales que quiero decir. La gente que recoge la basura, los trabajadores que recogen la basura, por favor a los vecinos que le pongan la bandina a las bolsas. Hay que rociar con la bandina la bolsa que dejas en la puerta de tu casa. Exactamente, porque esa gente está tan expuesta. Las pibas que laburan en los negocios, en los negocios de venta de alimentos, cuidar a esa gente, están en supermercados. Es decir, hay mucha gente que está trabajando para nosotros. La fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad, que se merecen todo el respeto. Y un pedido muy especial también, para los camioneros. Parece ser que los camioneros están siendo discriminados. Y no los dejan ir al baño. No los dejan ir al baño, no los dejan entrar a los pueblos. Y tenemos que comprender, y tenemos que comprender, que si no tenemos, ya pensando egoístamente, quiero decir, si no tenemos abastecimiento, esto es un desastre. Claro, el camionero nos abastece a nosotros. José también quiere quedarse en la casa haciendo cuarentena. Absolutamente, es de los 24 rubros exceptuados, todo lo que es alimentación. Y es de los más importantes. Sin camioneros no tenemos comida en el super. Exactamente, chicas. Entonces, esto, compatriotas, me parece fundamental que lo cuidemos y que tomemos conciencia. Ayer yo hablaba con mi hermano, que trabaja con camioneros, y me decía, esto, ¿no? Me dice, estoy sumamente preocupado, porque si los camiones paran, porque también los camioneros tienen miedo. Y sí, obvio. ¿No? No van a querer exponerse más. Absolutamente. Entonces, bueno, hay que tener toda la contención posible hacia los que están. Así que mi aplauso a todos los que están expuestos para ayudarnos a que nosotros nos quedemos en casa, que es la única vacuna.